Más de tres décadas como entrenador de tiro con arco en Cienfogos, con resultados en su trabajo al extremo de aportar un alto número de atletas a equipos nacionales con participación en eventos múltiples del área, pese a sus 54 años de servicio, primero como profesor de matemática y después en el tiro con arco, con su entrega y dedicación al trabajo durante las tres últimas ediciones de los Juegos Escolares, posiciona a la provincia en el primer lugar nacional y en la 60 versión de los Juegos Escolares resultó el mejor entrenador de la categoría escolar del país, como premio a su trabajo. En este año tuvimos una fortaleza muy grande en el equipo femenino y dentro del equipo femenino, Clara Duarte de las nueve medallas de oro se lleva ocho, pero tenemos a la campeona nacional que también gana su medalla de oro y por tanto nos llevamos las nueve medallas de oro puestas en disputa. Amén de la combinación con uno de los varones que hizo el equipo mixto que también lleva al resultado de esas medallas de oro. Y resulté el mejor entrenador de la competencia del tiro con arco nacional. Eso es muy importante porque es la forma de estimular el trabajo que venimos haciendo y comprometernos en hacerlo mucho mejor para años posteriores. El Quiñones entrenador, amigo y compañero, con su entrega, amor y respeto al trabajo que realiza, se ha ganado el respeto y cariño de atletas sin padres y se erige como un referente para sus homólogos en el país. Deportiva Primitivo González, Noticior.